Somos una administración con corazón solidario, que busca los recursos necesarios que nos permitan llegar con kits alimenticios a las familias en situación de vulnerabilidad. Acción que es posible gracias a la cooperación de entidades como el MIES y CENAE, en este caso que nos facilitaron a Cebolla para que junto a alimentos perecibles adquiridos por el GAD municipal, podamos llegar con raciones alimenticias a los y las comerciantes de venta de ropa de segunda mano y a quienes hacen el comercio informal. Sí, estamos cumpliendo con nuestra obligación y principalmente con el compromiso social que nosotros hemos adquirido. Somos gente de pueblo y estamos trabajando para poderles, en algo mismo, motivar a que tenemos que seguir juntos y unidos para poder enfrentar esta pandemia que nos ha convocado a todos a quedarnos en casa y principalmente a tener todo el cuidado para poder proteger a nuestros adultos mayores, a nuestras familias más vulnerables. En todo ese sentido, el GAD municipal de Catamayo, gracias también al apoyo del MIES, ya se presenta en esta tarde con los grupos de asociaciones que han sido convocadas para el día de hoy. La gratitud estuvo de manifiesto en quienes recibieron esta ayuda por parte de la Alcaldía de Catamayo. Gracias a Dios, feliz. De todo corazón le agradezco al señor alcalde y a todos los que hacen eso por nosotros, a todos los compañeros vendedores que somos un grupo que ahora no tenemos un sustento, no tenemos cómo salir a trabajar nosotros. Estoy muy agradecido con todos. Sí, contento. Estoy con el señor alcalde y con todos los que están haciendo este trabajo. Siquiera tenemos algo mismo para subsistir ya que nosotros no tenemos. Yo vivo solo con mi hijo. Pasamos pobres. Pero bueno, gracias a Dios y a la Virgen que estamos comiendo. Le quiero mucho donar al alcalde. Yo, gracias, me siento muy feliz, que es una gran ayuda para mi familia. Le doy gracias al alcalde y a todas las autoridades. Es un buen gesto en estos momentos que no tenemos ni cómo trabajar. Muy agradecido porque esta es una bendición de Dios, que Dios nos ayuda y Dios nos está tomando en cuenta para nosotros seguir adelante porque eso de quédate en casa igual nosotros necesitábamos. Y le doy muchísimas gracias a mi Dios y a la Virgen Santísima por habernos tomado en cuenta y por haber hecho llegar esta bendición de Dios a través del alcalde. Y le agradezco muchísimo porque él nos ha tomado en cuenta y siempre nos toma en cuenta. Eso le agradezco muchísimo a todos los que trabajan ahí, porque es una bendición de Dios. Y estoy muy contenta porque siempre estuve también de acuerdo a que él sea el alcalde. Somos y seremos solidarios con los que menos tienen. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.